¿Van o no a dejar la educación en manos del gobierno federal? Tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. A mí también me gustaría que nos dijeran cómo piensan combatir la pobreza y la marginación. Definitivamente vamos a buscar la descentralización de la educación. Es sorprendente que solamente la Ciudad de México sea de las pocas entidades federativas que no pueda decidir sobre la educación de los niños y de los jóvenes en esta ciudad. Vamos a hacer que el gobierno de la ciudad tenga el control sobre los calendarios, los planes y los programas de estudio, pero también la formación y la capacitación de los maestros. Por otro lado, es muy importante que podamos fortalecer el programa de prepa sí, de beca sí, prepa sí, pero con el objeto de que estos recursos se canalicen para la reincorporación y la finalización de los estudios, porque aunque tenemos un muy alto promedio en escolaridad en la ciudad, es muy importante decir que también tenemos los primeros lugares de abandono de preparatoria por problemas económicos y familiares. Y finalmente es importante que podamos invertir en que todo plantel educativo cuente con los servicios básicos de agua, luz e internet, porque aunque parezca increíble, hoy tenemos planteles educativos que no cuentan con estas facilidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.